Así es, nos encontramos en los exteriores de la comisaría de Huaycán, donde el señor García Torres está siendo en este momento ya trasladado a los exámenes del médico legal. Nosotros vamos a tratar de conversar con el señor Torres. ¿Por qué eso originó este accidente? ¿Estaba conduciendo a excesiva velocidad realmente? Hay tres personas heridas, señor. Bueno, él ha preferido mantener silencio, pero nosotros tenemos novedades también con el mayor Andrade, que nos va a dar detalles sobre esta intervención. Él está todavía en calidad de intervenido, ¿no es cierto, Mayor? Sí, señor, buenos días. Este señor, conductor del vehículo B3M731, que ha causado un accidente de tránsito en la carretera central, de nombre de García Torres Miguel, está todavía en condición de intervenido. ¿Cuántos heridos se registran? Tenemos el conocimiento que tres son de gravedad y han sido conducidos al hospital de Huaycán. Efectivamente han sido tres heridos, dos personas ya están solamente con policontusos, pero hay una persona, Pino Torres, que está por descatar algún tipo de lesiones, de traumatismo encefalocraniano, ¿no? Ahora, Mayor, usted nos comentaba que aún está en camino, pues, el bus del chosicano que este señor estaba conduciendo exactamente, pero acá tenemos ya dos vehículos, que son la camioneta Hilux blanca, que podemos ver aquí a nuestra mano izquierda, y también este auto de color negro, que sí ha sido realmente más dañado. Si es que, por favor, nos podría acompañar Jorge hasta este lugar, está un poco alejado, entenderán que es un depósito de vehículos, justamente tiene la parte posterior destrozada. Entonces, esta es la información que nosotros podemos traerles desde Huaycán. Realmente espeluznante este choque. Afortunadamente, las tres personas son simplemente heridos y no se registran personas fallecidas.